Ando en Hobby Lobby, mira, ando en Hobby Lobby, aquí ando viendo los mandiles. Ando en Hobby Lobby, ando viendo los mandiles. Como ven los mandiles? Aquí vamos a mirar más cosas de cocina. Todo esto es muy bonito, mira. Vamos a seguir mirando a ver qué nos llama la atención, ok? Aquí andamos, oh my God, está bonito. Para los cupcakes. Mira los moldes. Uy, este está bonito. Ok, mi gente, como ven aquí, ya agarré unas cosas que ocupo para el cumpleaños que voy a hacer un pastel. Ando en la Hobby Lobby de Shopping. Pero, como no llevaba mi teléfono, tuve que grabar en este. Y les va a salir el video un poco, este, recortado. Pero, sorry, ahí un sorry. Este, ya para la otra y nos llevamos nuestro teléfono para grabar cuando andemos allá. Entonces, aquí acabo de comprar también, mira, un paquete de globos. Que voy a usar. Compré unos moldes de aluminio también que voy a usar. Compré unas cositas para decorar de estas de papel. Porque es el día de San Patricia, el 17. Compré el número para ponerle al pastel también. Compré otras cositas ahí para los pasteles, para decoraciones. Están hermosas y estaban al 50% de descuento. Mira, estas están súper bonitas. Están hermosas y compré también lo que es los cartones para pastel en esta medida de 12 inch por 30.48 centímetros. Ok. Estos son para poner el pastel. Y también compré este molde para hacer el pastel. Así que, mira, estaba 12.99. Y estaba 50% de descuento todo. Así que anduvimos de shopping en la Hobby Lobby. Y me gusta mucho esta tienda porque me queda cerca en Morgan Hill. Y está súper muy bien para ir a comprar lo de los pares o las fiestas. Y para hacer lo de los pasteles también. Porque mira qué bonitos moldes. Mira. Me encantaron. Así que, cuando andemos de shopping ahí, suban videos para mirar en qué tienda les gusta más comprar. O dónde pueden andar más. Y, pues, aquí les dejo este video así. Entonces, ya después nos normalizamos con los videos. Ok. Buenas noches. Bendiciones. Y gracias por ver mis videos. Manita arriba. Gracias. Bye. Adiós.